Esta mañana el Ministerio de Economía, el Banco Central de Reserva y Proeza dieron a conocer los avances del diálogo que impulsa el gobierno con los sectores productivos para aumentar las exportaciones y los niveles de empleo. En los últimos años el gobierno salvadoreño ha impulsado la estrategia de transformación productiva identificando los sectores con más potencial para exportar. Lo que proponemos ahora con la transformación productiva es una herramienta que nos va a permitir mayor agilización de las exportaciones, mayor crecimiento de las exportaciones contribuyendo a mayor crecimiento y desarrollo económico generando más bienestar para las familias salvadoreñas. Al cierre del primer semestre El Salvador registraba un crecimiento de las exportaciones de aproximadamente 4% con relación al primer semestre del 2012. Esto en términos absolutos significa más o menos 150 millones de dólares adicionales al primer semestre del año anterior. La estrategia de transformación productiva lo que busca es un acercamiento entre el gobierno y la empresa privada para conocer y eliminar los obstáculos de crecimiento en materia de exportaciones. Problemas u obstáculos que necesitarán más tiempo para poder resolverse como por ejemplo el tema del elevado costo de la energía o problemas que en principio deberían poder resolverse de manera más pronta como es el tema de tramitología. Vienen proyectos importantes, se está aprobando FOMILENIO II, se ha aprobado la ley de asocio público-privado, hay proyectos importantes como la ampliación del aeropuerto, está la licitación del puerto. Lo que el Estado pretende es que estas transformaciones puedan dárseles continuidad en los próximos años para garantizar un aumento en el crecimiento económico del país. Max Villalta para Tele2.